Gracias. Para quien no lo conozca, FECITEDU es un programa divulgativo impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y que está dirigido a profesorado, familias y todo tipo de agentes educativos. Este programa busca conectar el mundo de la investigación y la práctica educativa. Y hoy tenemos con nosotros a dos profesionales que son precisamente un ejemplo de este dinomio, esa asociación que queremos formar entre el mundo de la investigación y el de la práctica educativa. Por un lado tenemos a Inara Zubillaga que es directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación y que ha desarrollado su carrera profesional en diferentes universidades, tanto como docente, investigadora como responsable de puestos de gestión. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro de la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa y de la Junta Directiva de la Red Universitaria de Tecnología Educativa. Y por el otro lado tenemos con nosotros a Ainhoa Firvida que lleva una vida dedicada a la enseñanza. Ha sido profesora interina, directora de centro, jefa de estudios, tutora, especialista, pero siempre y ante todo maestra, formadora de maestros y firme creyente en la responsabilidad social que todo ello supone. A día de hoy ejerce en el Centro Educativo Rural Agrupado de Riaza en Segovia y antes de comenzar el debate me gustaría, como siempre, lanzar un par de preguntas al público. Podéis ir contestando las preguntas, ya sabéis, en la barra de comentarios y repasaremos las respuestas al final o durante el debate si va surgiendo la ocasión. Primera pregunta, o mejor dicho, preguntas para todos esos profesores y profesoras que nos estén viendo. Y esta es una pregunta muy importante, probablemente la más importante que hemos hecho en estos debates que llevamos y se le ha ocurrido, como no, a Ainhoa, a una de nuestras ponentes. ¿Qué es para vosotros la educación? Algo tan aparentemente básico como esto y no lo habíamos preguntado hasta ahora. Además, nos gustaría preguntaros otra, alguna cosita más. Por ejemplo, ¿tenéis en mente la inclusión cuando diseñáis vuestras clases? ¿Cómo la tenéis en mente? ¿Realizáis alguna adaptación individual? ¿Cambiáis la clase por completo? Contadnos un poco cómo os enfrentáis a este reto en el aula. Y, por supuesto, ya sabéis que si os surgen dudas, preguntas, comentarios para cualquiera de nuestras invitadas, pues también os invitamos a dejarlas en la barra de comentarios. Y las intentaremos contestar, ya sea como estas intervenciones, las iremos repasando, pues o bien al final o si vienen a colación, pues durante la conversación. Y ahora voy a comenzar yo con el debate y voy a empezar, como siempre, intentamos haciendo un repaso de este artículo que Ainara Zubillaga publicó en la web FECITEDU, que ahora mis compañeras os dejarán enlazado en los comentarios por si hay alguien que no lo ha leído. Pero, en todo caso, no os vayáis ahora a leerlo, ya tendréis tiempo, porque ahora lo vamos a repasar muy bien con Ainara y con Ainoa. Y vamos a empezar con hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad y por qué es tan importante tenerla en cuenta en el aula. Bueno, pues buenas tardes, en primer lugar, a todos y a todas. Gracias por la invitación, por la iniciativa de fusionar la investigación y la práctica e intentar avanzar un poquito en esto de la educación basada en evidencias. Y por compartir este espacio también con Ainara, que me parece clave en este debate, meter también la visión de la práctica educativa. Bueno, pues por diversidad, yo creo que cada vez es un concepto más diverso, valga la rebundancia, es un concepto que ha ido creciendo, tanto en número, es decir, cada vez hay más alumnos, y esto yo creo que los profesores lo verán claro, los que antes, a lo mejor hace una década, formaban parte de esta categoría, es posible que ahora sean más. Y también yo creo que ha crecido en contenido, en la forma de entender la diversidad. Yo creo que lo aclave aquí en la pregunta que plantea Ángela, es que la diversidad en sí misma es heterogénea, es decir, hay distintas realidades y por lo tanto hay distintas necesidades y distintas respuestas. No hay una misma respuesta dentro de esa categoría que denominamos así de manera muy bruta, necesidades educativas especiales o, bueno, con todo lo que ello implica. Y por otro lado, que la diversidad como concepto ha evolucionado también para integrar realidades que no tienen que ver estrictamente con cuestiones educativas. O sea, tradicionalmente era un concepto muy vinculado a lo que entendíamos como educación especial, que ya hablamos muy poco desde este marco, o dificultades de aprendizaje, pero ahora cada vez hay más dimensiones que tienen que ver con las diferencias culturales, familiares, contextos vulnerables, identidades sexuales, o sea, es un conjunto enorme de elementos, muchos de ellos no son estrictamente lo que cualquiera de nosotros puede tener en la cabeza, que es una diversidad de aprendizaje, pero sí que tiene un impacto en el aprendizaje, porque cada vez el aula es también más rica, que esto es una cosa nueva. Y lo que está claro, que es la idea con la que yo empiezo, de hecho, el artículo que está colgado, es que no tenemos muchas certezas de esto que llamamos la educación del futuro. Pero lo que yo estoy segura es que la diversidad es un eje fundamental de cómo va a ser esa escuela del futuro y ese aula al que nos vamos a enfrentar. Ainhoa, ¿tú quieres...? Bueno, creo que ha quedado bien clara la descripción de Ainhoa, pero no sé si... Perfecto. Ainhoa, en el artículo nos habla sobre diseño universal para el aprendizaje. Y aquí en Fez y Tedu, pues la verdad es que alimentamos mucho el escepticismo y este nombre de diseño universal para el aprendizaje, o DUA, como se llama, porque es un nombre largo para cortar, pues vamos a decirlo, suena un poco pomposo. Entonces, cuéntanos en qué consiste y de dónde viene su nombre, por favor. Pues suena pomposo porque no se pensó... El nombre no está formulado desde lo que es el contexto de la educación. Está formulado desde el contexto arquitectónico y del diseño de productos y servicios, que lo que pretendían es ser diseñados desde un primer momento para que todos los usuarios pudieran usarlos. Es decir, diseñar edificios, productos o servicios para que puedan ser usados por el mayor número de personas, pero desde el comienzo, sin adaptaciones posteriores. Quizá esta es la clave que define el DUA. Entonces, al final, si trasladamos eso al proceso educativo, se trata de diseñar una actuación pedagógica, una experiencia de aprendizaje que desde el primer momento intente integrar el mayor número de necesidades de todos los alumnos para evitar las adaptaciones posteriores. Es intervenir sobre el contexto y esta es una idea que yo creo que va a salir mucho a lo largo de este debate. Es intervenir sobre el contexto y nunca intervenir sobre los alumnos. De manera que diseñemos un contexto educativo, un proceso de aprendizaje, lo más accesible para todos. Pero esto hacerlo desde un primer momento para evitar luego posteriores adaptaciones. Efectivamente. Yo creo que además, el que venga de ahí también sirve mucho para entenderlo porque quien más quiere menos podemos pensar en algún edificio que hemos visitado y hemos pensado ¡Ay, fíjate qué bien pensado está! Y bueno, a pesar de mis acusaciones o provocaciones sobre si el diseño universal para el aprendizaje puede ser una metodología con más nombre que fundamento, se trata de una aproximación que está sustentada por evidencia científica, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son sus principios, Ainara? Pues se basa sobre todo en investigación de neurociencia, es decir, de cómo funciona el cerebro cuando aprende. Y se ha descubierto que intervienen tres redes neuronales. Una red que es la de afectiva, que es el porqué del aprendizaje, que es todo el significado emocional que se otorga a la tarea, ¿no? Que tiene que ver con el grado de implicación y de motivación, que no es lo mismo la implicación que la motivación. La segunda red es la red de reconocimiento, que es el qué del aprendizaje, que es lo que nos ayuda a captar la información y a categorizarla en patrones. Y por último, la red estratégica, que es el cómo, que tiene que ver con todo eso que se denomina desde la psicología a las funciones ejecutivas, que es la planificación, la evaluación, la monitorización de la tarea, ¿no? Pero lo importante es saber que las tres redes actúan de manera simultánea. Y es importante saberlo porque para la práctica docente, que luego Ainara va a explicar muy bien, vais a ver que si no se planifica teniendo en cuenta que estas tres redes actúan de manera simultánea, no estás planificando una experiencia educativa eficaz. Es decir, no se puede abordar solamente la parte estratégica, ni la parte afectiva, ni la parte de reconocimiento, sino que el cerebro va a una y pone en marcha las tres cuando aprende. Veo que Ainara menciona muchas aproximaciones, que soy consciente, bueno, veo ahora que lo va mencionando, según ha ido enumerando las diferentes redes neuronales, y también lo vi cuando leí su artículo. Y que menciona muchas aproximaciones y muchos términos con los que los docentes están muy familiarizados, y aproximaciones que muchos docentes usan de manera habitual. Incluso, bueno, pues algunas que hemos discutido en debates anteriores, como hemos hablado sobre la motivación, hemos hablado sobre proporcionar información en diferentes formatos, hemos hablado sobre activar los conocimientos previos, sobre dar ejemplos para y destacar patrones, en fin, al ver todo esto, me pregunto, ¿qué es lo que realmente diferencia al DUA? Porque has mencionado que, igual que estas redes hacen su trabajo de manera conjunta, pues que se debe hacer todo de manera conjunta, pero ¿es posible que haya docentes que estén aplicando este diseño universal por el aprendizaje sin saberlo? Ainhoa, ¿a ti qué te ha aportado al aula? Bueno, primero quiero saludar a todos los asistentes, daros las gracias por la invitación, y agradecer tener de compañera a Ainara, que para mí es la persona que más sabe de todo esto, así que gracias. Pues mira, Ángela, yo soy consciente de que el DUA, desde el momento en que yo lo conocí, y supongo que para muchos docentes es lo mismo, es la guía con la que yo funciono, y con la que he aplicado diferentes metodologías en clase que he visto que dan resultado. Para mí es indispensable, puedo aplicarla en cualquier clase, para cualquier área, para cualquier nivel, e incluso con adultos, con niños, porque está pensado para atender a, como bien ha dicho Ainara, la diversidad, que somos todos, con o sin necesidades de aprendizaje, absolutamente todos. De hecho, puedo constatar que hay compañeros que la están aplicando y no son conscientes de ella, porque la vocación existe, y porque cuando uno realmente siente vocación por este trabajo, acabas por empatizar por tus alumnos, a respetar que cada uno tiene un ritmo y un canal distinto de aprendizaje, que eso es muy importante entenderlo, gracias a las redes neuronales que ha explicado antes Ainara, y que el aprendizaje al final es algo que tiene que ser vital. Que lo que estamos intentando dar a los alumnos, porque como bien ha dicho Ainara también, el objetivo futuro de qué va a ser uno, a qué se va a dedicar, es a una incertidumbre que nadie va a poder solucionar, es dotarles de herramientas personales para que puedan afrontar cualquier situación que se encuentre en el futuro. Por lo que para mí el DUA es fundamental, trabajar en esas tres redes que ha mencionado Ainara, en el cómo, en el qué, en la motivación, en la implicación, y para mí el DUA ha sido fundamental. Más concretamente, si me permites, a mí lo que me ha aportado en el aula es, como docente, y esto sí que quiero que quede claro, que es que yo soy de la vieja escuela, es decir, yo me he educado en la típica escuela magistral de profesor y yo alumna, y cuando me dediqué, empecé a dedicar a esto, como que comprendí que esa era mi función, y lo primero que tuve que hacer fue desaprender por completo todo lo que había aprendido como alumna, cómo tenía mi visión del docente, desde que era la posición de alumna, e intentar analizar cómo me gustaría a mí haber tenido a un profesor, a una docente, y qué cosas me sirvieron y no me sirvieron desde el punto de alumna, y a partir de ahí, desde la posición del alumno, empezar a ver la educación desde otros ojos. Para mí ha sido fundamental, soy consciente de que la educación, o ser docente, consiste en estar constantemente reciclándote, en estar constantemente actualizándote, desaprendiendo y aprendiendo, probando cosas nuevas, a veces los resultados no son los esperados, pero no por ello te frustras, tienes que seguir hacia adelante, porque aquí los importantes son nuestros alumnos, y hay que seguir luchando por ellos. Y en segundo lugar, para mí el DUA me ha generado trabajo, cuidado que nadie se engañe, me ha generado trabajo, cuando algo es nuevo, tienes que indagar, tienes que investigar, tienes que, ay Dios mío, esto no me vale, esto sí me vale, voy a probarlo, me caché la mar, he metido la pata, tienes que seguir trabajando, y quien diga lo contrario te está mintiendo, pero es un trabajo que a primera instancia, aunque sea un poco más duro, luego se facilita todas las demás tareas, te deja muchísimas herramientas ya conocidas, que puedes ir modificando en función de qué otras clases vas a dar, pero te facilita muchísimo el trabajo dentro del aula, y fuera del aula también. Entonces, para mí el DUA es imprescindible, me ha planteado qué hacer con ellos, sobre todo, la pregunta que yo siempre planteo es, quiero que mis alumnos quieran estar en mis clases, que ellos sean los que, cuando sepan que, en mi caso, viene ahí no a dar la clase, digan, ay, bien, porque da igual lo que vaya a dar, lo van a disfrutar, van a disfrutar el aprendizaje, se lo van a pasar bien, van a aprender sin darse cuenta, y aquí no importa que uno tenga un problema de lectura, que tenga un ciego, que tenga un síndrome de Down, que tenga el niño más listo de la clase, da igual, lo importante es que quieran estar. Entonces, no es fácil a primera instancia decir, es cierto que no hay que mentir a la gente, el diseño universal hay que entenderlo, hay que trabajarlo, tiene su bagaje, no es fácil, pero todo es empezar, es empezar, empezar a usar dinámicas diferentes, sobre todo, igual que pedimos implicación por parte de los alumnos, tiene que haber implicación por parte del docente, y muchísima dedicación, para poder investigar y hacer cosas, entonces, yo creo que el DUA realmente es fundamental, yo ahora mismo no me plantearía ninguna clase, sin la base del diseño universal de aprendizaje, y aunque lleve su tiempo, para mí es mi mejor guía, estoy feliz. Y me parece fundamental ese apunte que das, de que lleva su tiempo, pero que al final merece la pena, porque al final, es decir, no estamos vendiendo ningún método milagro, por así decirlo, ninguna metodología milagro, pero sí que queremos ser eficientes, entonces, bueno, tenemos que marcar un poco ese equilibrio. Y justamente te iba a preguntar, ¿nos podrías dar un ejemplo de una sesión, que tú hayas diseñado en base a esta metodología, para traerlo todo un poquito más a tierra? ¿Cuáles son las principales diferencias, con cómo habrías diseñado una sesión, antes de aplicarla? Vale, mira, para esto, he diseñado una pequeña presentación de vídeo, que va a ejemplificar muy bien, lo que quiero explicar. Si de todas maneras, se surja alguna duda, ya sabéis, como os ha dicho Ángela, que luego las escribís, e intentaremos contestaros. Mirad, yo lo que he vivido en mi vida, es lo que veis ahora mismo en pantalla, una estructura en la que el profesor llegaba, me presentaba los contenidos, yo estaba sentada sola, no hablaba con nadie, hacía los ejercicios que él me decía, y cuando terminaba la sesión, si resultaba que no había terminado los ejercicios, que él había planteado hacer, me los mandaba para casa, de deberes. Bueno, hasta cierto punto, es una cosa que incluso todavía, se sigue haciendo, pero que no creo, que sea lo más apropiado, porque no está pensando en el alumno. Yo he tenido muy en cuenta, el plantearme la sesión, como hemos comentado, con estas tres pautas, que... Perdona que te interrumpa, es que me estaban diciendo, que no se está viendo el vídeo, a ver si aquí, nuestro equipo técnico, nos puede... Lo vuelvo a poner, al mismo tiempo que lo explico. Vale, porque se ve un fondo blanco, y yo sí veo un fondo blanco, pero no sabía si también, estaban viendo los demás un fondo blanco, y estaba preguntando, y me dicen que sí. Está puesto ahora mismo. No. Bueno, si no lo hacemos sin vídeo, que seguro que es una... Lo pongo otra vez. Ahora, ahora sí. Yo creo que al menos lo veo, espero que... Estamos. Decía, ¿veis que se está moviendo el vídeo? ¿Lo veis todos? ¿Lo ves, Ángela? Ahora veo la presentación, como vídeo no. ¿No veis que se mueve? No. Pues, si alguien me quiere decir cómo queréis que... Que lo deje de compartir, lo vuelva a compartir... Gracias. Pido disculpas a todos nuestros asistentes. Estaba comentando que una sesión tradicional, cuando llegaba el profesor, te soltaba, pues, página 12, abrir el libro, leemos, lo explico, os digo qué ejercicios hacéis, y lo que no dé tiempo para casa. Eso es habitualmente lo que nos hemos encontrado, o yo por lo menos me he encontrado, incluso ahora siendo docente. Entonces, cuando yo me planteé cómo dar las clases para atender al diseño universal de aprendizaje, me planteé los tres principios, que como sabéis anteriormente, el tercero ahora ha pasado a ser el primero, y quería que la sesión constase de cinco partes. La primera parte es una parte de motivación, de activación, dura generalmente unos cinco minutos, y siempre está en todas mis sesiones, está basada en rutinas de pensamiento, está basada en diferentes preguntas, juegos, alguna dinámica cooperativa, voy cambiando, pequeños escape rooms de cinco minutillos, algo que al niño le estimule, le sorprenda, haga que su amígdala se estimule, las sensaciones, ya sean físicas por multisensoriales, sensoriales o nivel emocional, para que ya esté el cerebro activo, empezando a trabajar. La segunda parte de la sesión suele rondar entre siete y once minutos, eso va en función del espectador, del público que tenga, en función de la edad, por su atención sostenida, y es la forma en la que yo presento los contenidos, que siempre, siempre tienen que tener muchísimos canales de presentación, auditivos con imágenes físicos, que los puedan tocar mi propia voz, interactivos con los ordenadores, con la pantalla digital. El caso es que todos los alumnos tengan acceso a la información por su canal más predominante, y yo tengo que presentar el mismo contenido en todos esos canales, por lo que infografías, vídeos educativos, el propio libro de texto si lo usase, cualquier recurso que sea físico que puedan tocar y manipular, todo eso vale para que al final todos entren en el meollo de la cuestión. Luego viene la parte de la práctica en el aula, en el que el niño tiene que ejecutar la parte fáctica, la parte ejecutiva, suele durar unos diez minutos, que puede ser al principio más guiada y más individual, para ya constatar como docente que el alumno ha entendido lo que he explicado, y con ello trabajamos el cuaderno o fichas, algunas dinámicas de deducción individual, cuestionarios online, apps alguna vez ramificadas, por ejemplo en mi caso que yo imparto matemáticas, trabajo con una aplicación en concreto gamificada que el niño con una tablet durante diez minutos trabaja el contenido que he impartido ese día en la sesión, y luego viene la práctica autónoma, en la que yo paso a un segundo plano, los alumnos trabajan más entre ellos, y siempre en común tienen algo, que lo que hagamos tiene que ser con una dinámica de juego, ellos tienen que disfrutar poniendo en práctica lo que hemos aprendido, pues con cajuts, con dinámicas cooperativas, con juegos que yo me invento, con mini escape rooms en clase, ellos tienen que disfrutar, poner en práctica y sobre todo compartir, que haya una interdependencia positiva entre todos, una responsabilidad y una corresponsabilidad en el aprendizaje, independientemente de cuál sea tu fuerte y cuál sea tu debilidad como alumno, y al final de todo tenemos una pequeña reflexión, que son unos cinco minutos, en la que puedo volver a utilizar una rutina de pensamiento o en función del nivel de los alumnos una destreza de pensamiento, podemos hacer un debate oral o un cuestionario grupal, y yo suelo trabajar mucho lo que es el diario de aprendizaje, en el que el niño tiene que mostrar, ya sea con imágenes, con gráficos, con palabras, con dibujos, me da igual, lo que se ha dado durante el día, de forma que él va plasmando en algún sitio de forma tangible lo que va aprendiendo. Al fin y al cabo, todo esto es una estructura que a mí me ha servido para que en todas las sesiones tenga esa sensación de círculo cerrado, de empezar con las emociones, empezar estimulando el cerebro, trabajando la parte cognitiva, trabajando la parte práctica y sobre todo la comunicación. La comunicación es fundamental, que los niños entre ellos se ayuden, hablen, se expliquen cómo han entendido ellos con su vocabulario lo que han aprendido ese día y que lo pongan en práctica disfrutando. En el momento en que los niños dejen de disfrutar, la clase es un fracaso y la reflexión final es fundamental, de forma que de esta manera todos los niños, con o sin dificultades, pero todos diversos, han accedido al conocimiento y han podido trabajar juntos. Para mí lo importante, como reflexión para los docentes que nos puedan escuchar o papás inclusive, es muy importante tener un ambiente positivo en el aula. Ninguna duda de ningún alumno es una tontería. Todas las dudas se tienen que solventar. Jamás ridiculizar a un alumno. Y en mi caso, creo que es una regla fundamental, no sé si Aynara estará de acuerdo, yo no utilizo nunca la expresión así no se hace o eso está mal. Para mí esas dos frases están prohibidas. Hay veces que los alumnos te proponen soluciones que no son correctas, pero en vez de ridiculizarle o decirle que no, tenemos que ver entre todos por qué no y que él lo vea casi solo cuando vamos razonando el desarrollo de una cuestión. Para mí, alabar los logros por muy pequeños que sean, diariamente es fundamental, premiarlos. Y creo que la clave del DUA en el aula o una de las claves es el cómo tratamos el error dentro del aula. Equivocarse es parte inherente del aprendizaje. De hecho, yo provoco equivocarme muchas veces para que ellos me corrijan y vean que no pasa nada porque en muchos niños la tolerancia, la frustración al error suele ser muy baja y genera frustración a la hora de estudiar, de aprender, por lo que el error tiene que estar presente, se tiene que tratar con absoluta normalidad y además con bienvenida porque el error te permite levantarte y aprender en qué te has equivocado para poder mejorar. Y bueno, como docente yo aconsejo planificar muy bien las clases, organizar muy bien los recursos, tener siempre ese plan de clase aunque flexible, muy muy organizado pero tener un plan B y un plan C porque los niños te pueden sorprender todos los días y sobre todo reflexionar después de cada sesión apuntar lo que ves que te ha salido bien lo que crees que puedes mejorar y sobre todo no tener miedo al cambio eso que decimos siempre de la zona de confort Ángela creo que hay que salirse de la caja que los pies fuera de la caja son mucho más fructíferos y que con cabeza y pensando las cosas salirse de la caja probar cosas nuevas es fundamental no sé si esto ayuda un poquito a contestar lo que me preguntabas en cuanto a la sesión yo creo que sí y bueno ha sido una pena no poder ver el vídeo vamos a ver si lo podemos compartir luego de otra manera aunque sea posterior y después de la reunión a ver si nos lo pasa si lo podemos subir de alguna manera por ejemplo pues acompañando al artículo de Ainara si me ocurre para que para que porque yo creo que merece la pena que lo vean y sí a mí al menos me ayuda mucho el plasmar una bueno con eso con esos ejemplos que nos has ido dando y detallando cómo diseñarías la clase en sí Ainara una de las principales ventajas del Dua que señalas en el artículo justamente es la eficiencia ¿no? y sí efectivamente nos ha dicho Ainara que aunque que aunque al principio te cueste mucho trabajo porque claro pues esto hay que pensarlo y bueno y ahora ha quedado muy muy claro todo el trabajo que lleva a organizar una sesión de esta forma ¿no? y más que no es una sola clase que es que es organizar cada clase del curso pues claro una vez es verdad que también uno se puede hacer una se puede hacer la idea de una vez que has entrado en esta forma de pensamiento y esta forma de organización de clases pues ya de alguna forma probablemente quiero pensar lo interiorizas y te acaba resultando más mecánico el hacerlo pero aún así ¿de verdad es posible aplicar un sistema que valga para todos cuando las necesidades como tú has explicado al principio del debate son tan diversas entre todo el alumnado? pues mira yo soy consciente que así decir eso así de es posible tener un enfoque ¿no? de educación para todos puede sonar un poco osado incluso utópico ¿no? pero yo sí estoy convencida que el DUA es un enfoque que por lo menos permite acercarse a esto de una manera mucho más clara o sea luego todos sabemos que en educación no hay recetas y no es coger un libro esto no es una cadena de montaje son personas entonces evidentemente hay un montón de variables ¿no? que intervienen incluso sobre el propio diseño que por ejemplo ahora acaba de mostrar a INOA van interviniendo cosas que te van alterando tu programación la propia programación docente pero sí creo que es la manera más eficaz por dos cuestiones primero porque contempla esa absoluta variedad de alumnado y de necesidades esa diversidad que hablábamos al comienzo desde el principio y esto hace que cuando tú diseñas esa sesión como la que ahora ha narrado INOA pues lo hagas dando respuesta al mayor número de necesidades y de realidades de todos los alumnos que tienes ¿no? eso por otro lado también minimiza que si necesitas hacer algunos ajustes posteriormente pues tampoco estás trabajando desde cero sino que ya partes de un trabajo que está elaborado ¿no? y por otro lado insisto otra vez en que no es un enfoque que actúe sobre una persona que entonces tendríamos que estar como volviendo a la casilla de salida permanentemente con cada alumno ¿no? sino que es un enfoque que actúa sobre el currículum en todos sus elementos en todos sus componentes y el currículum es el vehículo fundamental del aprendizaje y es un elemento compartido por todos los alumnos entonces en el momento en el que tú estás interviniendo sobre ese elemento compartido es la manera de asegurar que cualquier actuación sobre ese elemento impacta en todos los alumnos para algunos les resuelve más problemas que para otros pero en cualquier caso siempre es beneficioso para todos os decía al comienzo que el nombre este tan pomposo venía de la arquitectura y yo creo que aquí la metáfora de la arquitectura de la rampa concretamente se entiende muy bien si tú diseñas un edificio con escaleras y pones un elevador posterior o tienes que construir una rampa de estas de madera que se quitan y se ponen eso es mucho más costoso que si tú desde un primer momento estás diseñando un edificio con una rampa de acceso que creo que es más sencillo acceder a un edificio para todos con una rampa que por unas escaleras evidentemente eso es condición imprescindible si tú vas en una silla de ruedas pero en cualquier caso facilita el acceso a todos y luego aparte puede ser que a ese edificio vayan accediendo personas que van teniendo necesidades diferentes a lo largo de su experiencia de acceso pues si estás en una época de tu vida que tienes niños pequeños y accedes con un carrito de bebé si eres un repartidor que trae bueno pues una carga y accedes con una carretilla pues evidentemente no es lo mismo si lo tienes que hacer por una rampa que si tienes que buscarte un sistema alternativo o buscar un montacargas que esté en la parte trasera del edificio entonces yo creo que esa idea de vamos a diseñar esto que efectivamente para unos es requisito indispensable para acceder pero en cualquier caso beneficia para todos el ejemplo de la rampa se ve de manera muy clara efectivamente yo tenía aquí apuntada una pregunta para Inoa pero bueno hay parte de la pregunta que nos ha ido respondiendo le tenía preparado una pregunta sobre la eficiencia sobre si eso había supuesto una ventaja para ella a nivel de preparar las clases pero eso nos lo ha ido contestando pero tenía una pregunta muy concreta que era tardas menos en preparar tus clases o tardas lo mismo pero tienes mejores resultados y al leer yo la pregunta que bueno creo que ha quedado contestada pero si nos quieres puntualizar algo pues nos lo puedes puntualizar ahora pero también me daba cuenta yo de si tienes mejores resultados ¿cómo lo has medido? ¿cómo tienes tu esa percepción de mejores resultados? ¿en las calificaciones? ¿es en otro aspecto que has obtenido esos mejores resultados? bueno mira Ángela antes de nada quiero decir para todas las personas que nos escuchan que es importante que sean conscientes de algo también que ha dicho Haynada y es que todas las clases son muy distintas en concreto en mi aula en mis clases yo tengo varias clases yo imparto varias asignaturas yo tengo un niño ciego tengo síndrome de Down tengo niños límites intelectuales severos y moderados tengo varios dos teas tengo una Asperger y tengo una niña con síndrome de Williams además de todos los demás niños que asisten a clase lo bonito de esto lo bonito del Dua o lo que yo he descubierto es que al ser consciente de que ser maestra es todo lo contrario a la monotonía porque cada alumno es un mundo cada clase es un universo distinto cada asignatura es decir todo es tan absolutamente genial cada día y es tan distinto que probar cosas te hace crecer como docente el diseño universal de aprendizaje me ha dado muchísimas herramientas como he dicho antes me ha dado digamos un mapa una guía de cómo ir moviéndome dentro de las aulas con los diferentes niños me ha generado preguntas que me ha podido contestar con la práctica me ha dado clave de cómo como decía Haynada de cómo intentar porque no dejamos de intentar otra cosa es que luego lo consigamos pero intentar de verdad desde el principio y no con parches posteriores llegar a todos llegar a todos para que todos puedan acceder al conocimiento de varios tipos conocimiento cognitivo físico de habilidades afectivo de conocimiento de ellos mismos autonomía para mí es fundamental entonces es cierto que el tiempo que al principio dedicaba era mucho porque era absolutamente desconocedora y porque como hay que ser un poco lanzado probaba y me caía de bruces esto no me ha funcionado en absoluto vaya desastre cómo mido los resultados mirad las notas para mí no es la clave creo que estamos muy metidos en que el notable vale más que un suficiente y no creo en eso porque un niño que un alumno o alumna que empieza con un dos a principio de curso y con el transcurso de las sesiones las clases la dedicación me llega a un cinco el trabajo brutal que ha hecho este alumno de acceso de implicación de esfuerzo para conseguir esos tres puntos y llegar a lo que nosotros de forma administrativamente hablando es un suficiente es muchísimo más que el alumno que empieza con un siete y acaba con un siete a final de curso es notable pero es que no ha mejorado nada tiene tal habilidad o es vive tanto como decimos los profes de las rentas que bueno que no ha mejorado pero el otro el que es un suficiente notas que es que se siente mejor viene a clase y dice mira lo que he hecho en el cuaderno mira ¿cómo lo notas? lo notas en ellos las notas son una cosa que tenemos que dar a final de curso en las evaluaciones y que es algo administrativamente exigible y obligatorio pero el pulso está en la clase el pulso está en los chavales cuando vas a entrar por la puerta de la clase y están todos ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer hoy? y tú dices lengua ya ya ¿pero qué vamos a hacer hoy? porque saben que hay un juego porque saben que hay una dinámica da igual que sea lengua da igual que sea sociales da igual que sea inglés ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer hoy? es decir es una sensación de que si es cierto que no sé si a veces me siento un poco culpable que les generas un estrés de ¿a qué vamos a jugar? voy a poder saber jugar ¿no? para mí está el pulso ahí en la cercanía con ellos en el que te respetan como docente porque una de las cosas que sí me ha dado el DUA y de verdad quiero agradecérselo a las personas que lo han generado es seguridad la seguridad que yo siento cuando entro en el aula por lo que he preparado se transmite a los alumnos y los alumnos también se sienten seguros dentro del aula aunque no os lo creáis o no se creáis que es capaz de detectar esto el alumno el profesor perdón que improvisa el que va sobre la marcha cuidado que hay que saber decir lo que es improvisación es decir yo a veces que meto cosas que no tenía pensadas pero son cosas que ya he utilizado antes y que tienes en lo que yo amo fondo de armario pero el profesor que llega sin haberse mirado la sesión solamente el tema pero no la sesión y venga y ahora vamos a hacer esto e improvisa la sensación de ahora para allá ahora para acá ahora para allá el alumno también le marea un poquito yo creo que la sensación de seguridad que a mí me ha generado el diseño universal es algo que puedo transmitir a los demás por eso creo que es fundamental el tiempo que los docentes dedicamos fuera del aula es decir nuestro trabajo para todos los docentes que además tienen pareja hay que entenderlo realmente cuando tú llegas al aula creo que Inara estará de acuerdo el trabajo tiene que estar preparado quiere decirse yo no puedo pensar en qué voy a hacer cinco minutos de entrar en el aula yo tengo que haberlo preparado antes haber seleccionado los recursos que voy a utilizar haber seleccionado las actividades y haberlas pensado muy bien incluso habiéndolo hecho así a veces que se te va de madre y tienes que rectificar pero no puedes pensar en la sesión en el momento de la sesión el trabajo tiene que estar organizado previamente y eso genera que demande tiempo nuestro trabajo no está en el aula nuestro trabajo está en casa está fuera del aula precisamente gran parte del trabajo docente que muchas veces que como no se ve no no se ve en el aula quien lo ve porque se nota en el trabajo de aula pero que como se ve menos muchas veces no se tiene en cuenta Ainara nos comentas en tu artículo y estamos teniendo alguna pregunta sobre esto en el chat que el DUA está muy ligado a la tecnología y sobre esto tengo dos preguntas y creo que con ellas recojo también la que nos están haciendo uno a qué se debe esta relación y dos si es posible aplicar el DUA sin tecnología pues mira la relación se debe fundamentalmente a la forma en la que el contenido digital es almacenado se puede modificar y admite sobre todo distintos formatos antes Ainara ha hecho referencia a que ella ofrecía por ejemplo toda la información siempre por muchos canales distintos creo que ha sido la expresión que ha usado que visual texto auditivo bueno pues esa flexibilidad con un mismo contenido la tecnología te lo transforma digámoslo así y además cada vez a medida que vamos avanzando lo vemos incluso automáticamente por ejemplo YouTube te incrusta si quieres subtítulos si fuera necesario entonces digamos que permite esa flexibilización y esa diversidad para ofrecer la manera la manera en la que cada niño cada niña pueda acceder a eso como se sienta más cómodo hay unos que entran mucho mejor con la imagen hay otros que necesitan el apoyo del texto hay otros que les entra mejor si lo escuchan otros que necesitan moverse bueno pues toda esa diversidad la tiene la tecnología de manera fácil digamos que facilita el trabajo este de programación a los docentes ahora qué ocurre si tú no cuentas con suficientes recursos tecnológicos que esto yo cuando lo hablo a veces con profesores me lo dicen pero es que yo tengo lo que tengo en mi clase tengo un aula de ordenadores llevarlos a los 25 al aula de ordenadores es una excursión y tengo una sesión de una hora entonces qué hago bueno yo creo que es cierto que ayuda pero no es requisito indispensable porque vuelvo a insistir que sobre lo que actúa el DUA es sobre el currículum la tecnología es una herramienta es un material es un medio que puede servir para vehicular distintos elementos del currículum pero donde actúa es en el currículum entonces tú puedes modificar muchas partes del currículum puedes modificar la forma en la que formulas objetivos puedes modificar metodologías puedes modificar la evaluación que nos la dejamos siempre al final porque la entendemos al final del proceso pero es al principio y es clave a veces diseñamos incluso de manera mucho más abierta flexible e inclusiva todo el proceso educativo luego llegamos a la evaluación y se acabó esto pasa mucho es como bueno todo lo anterior que hemos hecho pero qué ha pasado entonces bueno hay muchas maneras de meter el DUA y de hecho la mayoría de los profesores lo que decía al principio es que ya hacen muchas cosas del DUA lo que pasa es que no saben que las hacen pero si cogen esas tablas que están en mi artículo o si van a la página donde puedes ver de manera más pormenorizada qué significa cada uno de esos principios de esas pautas etcétera van a ver que ya hacen muchas muchas cosas de hecho yo la primera vez que trabajo esto con ellos siempre hago un ejercicio inicial de venga marca lo que ya haces y hacen muchas cosas el problema es que no lo tienen organizado sistematizado planificado dentro de esta herramienta que no deja de ser una herramienta que es el DUA pero por eso yo creo que es un enfoque muy positivo y mucho más sencillo de lo que la gente que cuando ve el cuadro de las pautas porque precisamente lo que parte es de muchas cosas que los profesores ya están poniendo en marcha entonces la tecnología es importante si ayuda ayuda mucho esto no lo vamos a negar y de hecho las grandes herramientas diseñadas desde los principios DUA son herramientas de carácter tecnológico de naturaleza digital pero se puede hacer DUA sin tecnología puedes hacer muchas cosas sin tecnología si me permites Ángela quería reafirmar lo que dice Ainara ahondando en dos puntos todo el mundo conoce bueno la página educadua que es la que bueno donde tenemos toda la guía en España todos los principios las diferentes pautas incluso con ejemplos es interminable y si en vez de hacerlo en educadua os vais a la udl.org a la internacional ahí te puedes morir porque yo llevo años y no voy a acabar jamás de poderme leer todo lo que la gente cuelga maravilloso y que comparte porque la gente es muy proactiva entonces las tecnologías ayudan tenemos aplicaciones como lector inmersivo diccionarios o pictogramas incrustados tenemos la lectura en voz tenemos el zoom si tenemos un niño como yo que tengo de discapacidad visual entonces necesito ampliarle las cosas bueno pero también tenemos fotocopiadoras es decir puedo ampliarlo en A3 en vez de hacer el ejercicio en un A4 la creatividad del profesor aquí es muy importante pero ya no para el DUA yo creo que ser docente implica ser creativo querer cambiar querer generar cosas y hacer que los niños lo hagan por lo tanto las nuevas tecnologías son importantes son por Dios que no me las quiten nos han abierto un mundo enorme tanto en el campo de docente a la hora yo de formarme como de formar a otras personas y obviamente para el alumno el alumno es su presente y es su futuro y nosotros los docentes estamos obligados a meternos en este mundo de las nuevas tecnologías porque hay niños que saben más que nosotros una pequeñita anécdota en un colegio que estuve en Salamanca hace años primera pizarra digital que me aparece en el colegio yo no la había visto nunca jamás en la vida y me dicen que tengo que dar clase que me han preparado algo en la pizarra digital yo ya soy viejecita de la antigua escuela buscando el botón para encender eso para que funcione y me viene un chaval de siete añitos y me dice profe ¿qué te pasa? no que esto sabes tú profesor que lo tiene que saber todo no que que estoy encendiendo la pizarra y me dice no profe así no se hace y me lo enseñó él y dije de aquí no pasa esto es decir de a partir de aquí en adelante el profesor tiene que estar formado se tiene que actualizar y las nuevas tecnologías forman parte inherente de nuestra formación y una segunda postillamiento que hay nada ha soltado la punta y no quería yo dejarlo pasar la evaluación gracias al DUA la evaluación ha formado ha pasado de ser esa herramienta de calificación que teníamos antes a ser una herramienta propia de aprendizaje por parte del alumno y por parte nuestra que el alumno por diferentes herramientas que utilizamos ya sean rúbricas semáforos dianas escalas de evaluación hay mil herramientas pero que el propio alumno use la propia auto evaluación la co evaluación e incluso las sesiones en las que ellos me evalúan a mí porque yo me someto a evaluación de mis alumnos todos los meses de mis actividades de mis proyectos ellos me evalúan y me dicen por qué me lo tienen que razonar al principio cuesta pero una vez porque tienen ese miedo de profe y si te pongo un 4 me vas a bajar a mí la nota no, no, no ponerme la nota que consideréis oportuno porque luego me tenéis que justificar por qué y decirme yo tengo que decirlo a todos los que nos están escuchando por favor profesores y papás se aprende de ellos muchísimo hay cosas que yo como adulta no veo no porque esté ciega sino porque pues no veo y ellas te las hacen visibles con sus razonamientos y aprendes muchísimo de cuando te evalúan y ellos aprenden muchísimo de cuando se evalúan a sí mismos en el momento que son conscientes de lo que no hacen bien es cuando tienen la puerta abierta para empezar a hacer las cosas bien por lo que usar la evaluación como herramienta del propio aprendizaje por parte del alumno me parece que tendría que ser obligatorio en nuestro currículum de hecho bueno así se estipula ya pero no todo el mundo lo aplica fundamental nuestro último precisamente nuestro último debate fue sobre el tema de evaluación lo titulamos evaluación versus calificación y estuvimos hablando con Elena Martín sobre este tema y la verdad nos estuvimos desplayando y tocamos muchos de los temas que tú comentas como bueno la auto evaluación la eco evaluación y así que nos viene fenomenal que nos lo que nos lo refresques Mira Ángela yo solo por para que se vea un poco el círculo todo esto de la evaluación que ahora mismo ahí no acaba de describir eso son redes estratégicas para que veáis un poco el aterrizaje de bueno un poco la finalidad de esta iniciativa de la conexión de la parte de la investigación con la práctica pues eso son redes estratégicas es decir eso es esa planificación esa capacidad del alumno para hacer esos pasitos para definir esos pasitos y ver qué es lo que tiene que conseguir esos indicadores que le indican que sí que va por el camino de hecho solamente una pequeña cosa por apuntar también lo dice Ainara creo que para dar la parte práctica de esta teoría que estamos hablando de la evaluación es fundamental que el docente antes de empezar una unidad didáctica cualquier tema que vayas a impartir dejes claro a los alumnos qué quieres que ellos consigan con esa unidad antes de empezar es decir que ellos tengan claro qué es lo que vas a evaluar y cómo lo vas a evaluar para que ellos focalicen su esfuerzo no estén en aguas turbulentas a ver si saco un 5 o si saco un 7 no me piden que haga esto voy a focalizarme en esto y no en cosas que no me van a servir eso es muy importante es fundamental que la evaluación forme parte de la propia unidad no que sea la finalidad sino que forme parte de la propia unidad para mí fundamental efectivamente ha comentado antes Ainara que quería ver cómo se unía la teoría con la práctica educativa y la investigación con la práctica educativa y ha puesto un ejemplo de cómo se une en el diseño universal para el aprendizaje bueno como justamente este vínculo de práctica de investigación y práctica educativa es uno de los objetivos el objetivo principal digamos de FECITED1 desde el punto de vista de bueno pues de que la práctica llegue al aula de que también la perdón de que la de que la investigación llegue al aula también de que la investigación se nutra del aula a la hora de ver por qué derroteros qué se necesita investigar qué es lo que pide la práctica qué reclamos tiene y también de la relación directa entre docentes e investigadores pues ya que os tengo aquí os tengo que preguntar cómo surgió esa relación entre vosotras con el DUA o entra en nada yo a través del DUA pregunto porque muchas veces los docentes nos preguntan bueno es que a mí me gustaría colaborar con gente que investiga para nutrirme y también para decirles oye mira es que tengo estas dudas ya no tanto para que me las soluciones sino para que incluso a lo mejor lo investigues porque a lo mejor ni siquiera esté investigado y algunas veces nos preguntan cómo llego a cómo llego a tener esa conexión muchas veces si no es por casualidad o porque hay un tema común no se da y por eso bueno siempre me gusta cuando tenemos así una pareja como vosotras me gusta preguntar cómo vino esa relación pues mira viene a través de una persona que esa sí que es la que más sabe de DUA en España no yo que es Carmen Alba Pastor que es el nombre que vais a ver en casi todo lo que está escrito de DUA en español y que bueno pues era fue mi directora de tesis de hecho mi tesis doctoral versaba sobre parte de esto y bueno es siempre toda la investigación que yo he hecho sobre esto ha sido desde el equipo de investigación que dirige Carmen y luego Carmen y yo sobre todo Carmen tuvo la oportunidad de conocer el DUA directamente desde el centro que lo lanzaba en Estados Unidos el CAS y bueno estuvimos allí trabajando con ellos haciendo estancias cada una por separado pero siempre convergiando y entonces cuando a mí me planteasteis esto pues yo llamé a la maestra y le dije Carmen ¿a quién llamo? y me puso en contacto con Ainhoa yo reconozco que mi contacto ha sido más rudimentario quizás pues el más normal porque a mí se me dio una situación concreta hace muchos años y investigando di con el DUA de eso de que vas mirando en internet ¿qué hago? ¿qué? y di con el DUA y me empecé a formar y a autoformar que la autoformación también en estos casos es muy importante y cada vez que sale en cursos en los centros de formación del CEFIE en las que yo a veces soy docente pero a veces obviamente también soy alumna pues yo siempre me apunto aunque creas que sabes ¿no? porque nunca acabas de aprender y en un segundo o tercer tercera vez salió que aquí en Segovia o en Ávila no recuerdo se daba un curso de diseño universal y ponían como ponente a Carmen Alba Pastor y dije Dios mío no me lo puedo perder porque como dice Ainara en todo lo que yo leía aparecía Carmen Alba Pastor entonces dije hay que me apunto llame a la directora que la conozco y digo por favor mira igual la gente que haya a mí méteme aunque se cubra el cupo y allí que estuve la conocí con esos ojos de plato diciendo Dios mío que envidia cuánto sabe esta señora quien estuviera en su cerebro y bueno nos preguntaba yo le fui contando cosas que yo solía hacer pues también por testear si yo había entendido bien el DUA y quedó ahí la cosa y esto fue hace un par de años creo así y bueno pues debe ser que le tocó a ella alguna fibra y cuando surgió esta oportunidad pensó en hay aquella rubia de no sé qué provincia que ya lo practicaba y me gustaba lo que hacía voy a llamarla y me llamó cuando me llamó yo no me lo creía tengo que decir que a mí me dijo soy Carmen Alba Pastor y dije ya me están gastando una broma algunos de mis alumnos profesores porque yo siempre les hablo de Carmen Alba Pastor y no no me propuso esto me pareció una idea genial sobre todo el pues como bien habéis enfocado que la teoría la investigación vaya unida a la práctica y que se alimenten mutuamente para que para que todo el mundo vea que es posible que se puede hacer y yo fíjate yo quiero terminar con una llamada porque el DUA surge en un contexto escolar que es fundamentalmente el americano el sistema educativo de Estados Unidos entonces muchas de las cosas que cuando nosotras empezábamos a investigar nos era muy complicado era intentar aterrizar una realidad escolar que no tenía nada que ver con la nuestra pero que estaba bueno en muchas cosas planteado de una manera que respondía a un contexto educativo que no era el de nuestro sistema educativo y que no eran nuestros alumnos ni nuestros profesores ni nuestros centros entonces si es una llamada a que bueno pues empiece a abrir a fortalecer una línea de investigación de un enfoque que yo creo que se está fortaleciendo bastante que está empezando a tener bastante presencia incluso en documentos oficiales en la nueva ley en la nueva reforma curricular para que bueno pues todo ese conocimiento que no es científico pero que que sí es igual de necesario que el científico porque tiene que construirse conjuntamente que es el de la práctica docente pues se puede integrar desde la realidad en nuestro propio sistema educativo entonces también es una llamada a todos los profesores que nos estén escuchando a que necesitamos y eso ha sido siempre una una gran búsqueda desde el equipo de investigación necesitamos experiencias concretas de DUA desde los contextos españoles que nos es complicado de encontrar hemos notado una evolución en las últimas décadas o sea es un ejemplo claro pero hay más pero si es cierto que que hacemos esa llamada a que a que bueno pues podamos incorporar todo ese conocimiento de los docentes que que muchos de ellos no saben que están trabajando desde este marco pero pero sí lo hacen pues a ver si a ver si se van uniendo voy a hacer una última bueno tengo un par de preguntas más antes de antes de acabar pero una que sí que no me quiero dejar porque quizá puede haber bueno quizá no me consta que ante esta situación que vivimos con la pandemia que todavía no nos la quitamos de encima nos queda metemos que un tiempito pues claro muchísimos docentes se han lanzado bueno o más bien se han tenido que lanzar les ha lanzado la pandemia por la ventana o por donde sea como nos ha lanzado a todos a buscar nuevas aproximaciones para enseñar a distancia para enseñar en pandemia para enseñar bueno en las circunstancias que se está enseñando ahora y que estamos viviendo puede el DUA ser una herramienta de estas que les pueda venir un poco como un bote de salvación pues nada me das me permites mira el primer principio del DUA a partir de 2018 porque antes era el tercero ha pasado el primero que es la motivación por parte del alumno y la implicación y aquí amplio yo que también tiene que ser por parte del docente es la clave quiero decir si el alumno tú desde el momento en que antes de que estuvimos en pandemia que ya tuvimos septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero y marzo que son siete meses has trabajado con ellos la parte de implicarles emocionalmente de generarles esa necesidad de que aprender mola es divertido la pandemia no era una excusa no era un impedimento porque ellos estaban deseando que Ainoa se conectara para conectarse porque algo tenía preparado un vídeo un juego ahora con las aplicaciones que tenemos como hemos dicho las nuevas tecnologías podemos hacer grupos cooperativos dentro de una llamada colectiva para que los niños trabajen en petit comité y luego poner en común es decir hay tantas cosas que puedes hacer que todo pasa fundamentalmente por la implicación y por generarles motivación herramientas de autorregulamiento a la hora del esfuerzo y del trabajo cuando eso crea se crea desde fuera de una forma externa y las hacemos llegar y las repetimos en el tiempo esos estímulos para que de ser un estímulo extrínseco pasa a ser intrínseco por parte del alumno cuando ya lo tiene el alumno dentro da igual la situación que se nos presente porque el niño va a querer hacer las cosas muchas veces me he visto con profes de jolín es que yo doy la clase pero es que veo que los niños si están pueden repetir lo que tú haces porque al fin y al cabo esta parte del cerebro reptiliano y animal está ahí y van a poder repetir imitar lo que tú haces pero la parte emocional que es la llave o la puerta de entrada para la parte racional del cerebro la parte emocional no se ha activado entonces el niño lo va a poder hacer pero no va a tener ganas de y si puede evitarlo que la época de pandemia ha hecho que los niños falten mucho a muchísimas esta brecha que hemos dicho digital no solamente era por falta de medios también era porque no había una obligación nadie te iba a controlar había padres que estaban trabajando el niño no tenía esa necesidad interna de quiero participar y tú no vas a estar llamándole por teléfono oye ponte ponte en la videollamada entonces ha habido pues eso una brecha grande pero si el alumno está motivado si el alumno disfruta contigo da igual lo que pase da igual lo que enseñes yo de hecho no es presumir pero me ha pasado de tener que cortar el teléfono a las 12 de la noche porque era en la 1 y me decían ay no acabo del vídeo que has subido como mola mañana te hago el form a la 1 de la madrugada chicos estas no son horas entonces sabes entonces si el niño lo tienes enganchado da igual lo que pase de verdad la clave está en que yo prefiero que un docente dedique el mes de septiembre a rutinas de motivación a implicación aunque se autorregulen a que se conozcan hacerles retos alcanzables para que vean que ellos pueden aunque tengan dificultades porque el resto del curso es más fácil si yo empiezo a meter contenidos a Capón el primer día de septiembre y las normas de clase y cómo se tiene que trabajar el cuaderno el primer día de septiembre puede ser que haya perdido el curso y que me esté yendo a trompicones prefiero dedicar un mes entero a hacer que el niño tenga sensación de equipo de clase de que este es su sitio para que luego va todo más rodado de verdad que la experiencia os la traslado porque es así como funciona justamente esto ya voy a hacer la última pregunta porque es que siguen surgiendo más y vamos agotando tiempo pero ya voy a hacer esta espero que sea la última ya no robo más tiempo pero justamente me ha recordado algo que he pensado antes durante preguntas previas y es que a veces cuando presentamos esta bueno algunas metodologías o damos algunos consejos hay algunos profesores sobre todo pues de secundaria y bueno y sobre todo los de segundo de bachillerato que viven con el estrés de las pruebas de acceso a la universidad aquí van siempre ahogados que muchas veces nos preguntan o nos reclaman más bien viene a ser más correcto bueno eso está muy bien sí claro pero es que yo no tengo y por eso voy a usar el ejemplo que acabas de dar yo no tengo ese mes para estarles motivando no me lo puedo permitir porque el currículum 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 aprieta y sobre todo pues por eso pongo el ejemplo extremo de segundo de bachillerato y es que se lo tengo que dar porque les puede caer en la prueba de acceso y si no va a ser esto mi responsabilidad cómo aplicar y también lo pensaba cuando dabas la descripción de una secuencia de clase ¿no? digo ¿podemos hacer esas secuencias también adaptadas a la secundaria o al bachillerato? mira para contestar a la primera pregunta es un error normal el pensar que tengo unos temas que dar y que el tiempo es poco y que tengo que aprovechar del primer día porque cuando evito esta primera o este primer principio del DUA que es implicar a los alumnos de forma real de forma desde dentro no sé yo voy a hablar claro tengo que hablar de mi propia práctica y de lo que he visto en mis compañeros yo no uso libro de texto por lo tanto sabiendo lo que tengo que dar yo me organizo mis unidades didácticas porque como yo genero mis sesiones y mis recursos no tengo libro de texto en clase los niños los tienen porque les obligan a comprarlos pero los usan en casa si quieren porque para mí no son necesarios y ellos tampoco los tienen que tener en clase dar contenidos yo empiezo a finales de octubre y a mediados de abril yo ya he terminado cuando el niño quiere todo va mucho más rápido cuando empezamos desde el principio por el segundo principio del DUA y dejándonos a un lado la motivación vas a dar a trompicones los contenidos vas a dar un paso para adelante otro para atrás un paso para adelante otro para atrás porque los niños no se implican no participan en clase ves que no hay resultados hay contenidos que sabéis que son cíclicos que necesitas de una unidad previa para dar la siguiente y si no la has dado bien la siguiente no se va a entender vas ahogado como dicen compañeros voy con la lengua afuera que llego a abril y me faltan tres temas por dar y me quedan dos semanas y es porque no hemos empezado bien yo he hecho las dos cosas he hecho la tradicional venga contenidos desde el principio y he ido con la lengua afuera y los resultados no eran los que yo quería he retrasado ese currículum porque me he dedicado más a motivar a integrarles a hacerles querer estar en clase y es que a mí resulta que yo llego a mitad de abril y me tengo que inventar sesiones porque lo que es el contenido yo lo he terminado no sé Ainara ¿qué piensa? sí de hecho yo creo que en niveles de secundaria es más necesario incluso si me apuras que en las primeras etapas del sistema educativo porque es cuando ellos desde un punto de vista de las redes afectivas es mucho más complicado engancharles claro el ejemplo que te has puesto de segundo de bachillerato seguramente es el ejemplo más complejo porque es el curso más no encuentro el adjetivo para describirlo porque educativamente seguramente es el más inútil con perdón de la palabra pero es un curso para preparar un examen tal cual o sea nueve meses para preparar un examen con todo lo que con todo el impacto que eso tiene en procesos de aprendizaje pero bueno ese es otro debate distinto pero vamos el DUA de hecho por ejemplo en universidad yo lo he visto aplicar en todo un semestre completo en una asignatura por una de las personas responsables precisamente del cast por David Rose lo llevaba él y lo aplicaba desde el primer día de clase hasta el último y era una maravilla verlo o sea yo recuerdo haber visto cosas ahí que nunca jamás no había vivido como alumna ni por supuesto tampoco o sea había visto aquí ni en mi propia práctica ni en la de compañeros ¿no? y precisamente o sea yo creo que por supuesto que sí que porque además el DUA tiene una parte muy vinculada con la parte esta de redes estratégicas que es el trabajo autónomo del alumno o sea tú estás fortaleciendo la capacidad de los estudiantes para poder aprender por sí mismos ¿no? y esto no solamente beneficia el avance en el currículum en términos de contenidos y lo queremos enfocalizar así sino que yo creo que es una competencia ¿no? que se ha que se ha visibilizado con la pandemia de hecho como clave ¿no? y que es clave en un entorno en el que vamos a estar aprendiendo toda la vida de hecho si me permite enseñar una cosa para que la gente entienda por qué decimos esto entre la educación primaria y educación secundaria uno de los retos que tenemos en la educación primaria es que lo que estamos enseñando son conocimientos básicos de acercamiento a la lectura comprensión lectora el pensamiento abstracto en las matemáticas la lógica matemática y eso lleva un tiempo y está muy relacionado con el estado madurativo a nivel cognitivo de los niños que en estas edades es muy variable y por razones culturales incluso de alimentación podría deciros podemos tener niños de la misma edad con una diferencia cognitiva de habilidades mentales muy diferente pero en cambio y tienes que lidiar con eso en primaria es decir tienes que lidiar con el que tienes que enseñarle unos contenidos pero que tiene que tener la preparación mental para poderlos adquirir en cambio en secundaria eso no ocurre es decir su cerebro más menos está ya formado y tienen ya las habilidades necesarias para entender todo este mundo abstracto de historia química y todo lo que quieras para poderlo aprender y herramientas que pueden desarrollar para estudiar pero cuando un niño adolescente en secundaria y en bachiller está a por uvas a por otras cosas y no le has metido en el aula da igual que esté preparado está pensando en qué se va a poner mañana para gustarle al chico de dos filas más para adelante entonces por lo tanto no no y es verdad y lo pueden decir muchos profesores les estoy mirando y es que me están atravesando con la mirada y no sé lo que están pensando es que realmente lo que interesa es que son ellas los que quieran aprender y ese es nuestro verdadero reto como docentes sí como por si alguno también de los de quienes nos está viendo se lo perdieron justamente sobre este tema de la motivación no tanto de la implicación pero sí de la motivación tuvimos un debate con Juan Ignacio Pozo hace unas semanas que para ahondar en este tema quedaría para mucho y nos podríamos quedar aquí hablando pues recomiendo que quien no lo haya visto pues que se lo vea y tenemos una pregunta de Javier Ferriol para Ainara nos pregunta nos dice que muchos de los ejemplos es más bien una bueno que le confirmemos una reflexión una reflexión que vemos dice muchos de los ejemplos que habéis puesto son evidencias del aprendizaje que provienen de la neuroeducación ¿verdad Ainara? ¿provienen de la neuroeducación o de dónde provienen? bueno el modelo en sí proviene de la investigación neurocientífica sí es decir de cómo de hecho si lees la base un poco más biológica del DUA ahí ves claramente cómo ellos pues han hecho unos experimentos donde se ve las partes del cerebro que se activan a medida que estamos aprendiendo cuando estamos sometiendo al cerebro un proceso de aprendizaje y cómo hay esas tres redes que además la ejemplifica muy bien con colores que luego son los colores que han dado a los tres grandes principios entonces esa es la evidencia luego los ejemplos no sé si se refiere a las pautas o los puntos de verificación cuando tú vas aterrizando en esa tabla tan enorme eso mira me parece un ejemplo muy bueno de esa fusión entre conocimiento científico que sería el derivado de ese conocimiento del cerebro y la parte del conocimiento de la práctica docente que está materializado en esas pautas y que son en las que yo creo que muchos docentes se pueden ver reconocidos fenomenal pues ahora yo sí que sí ahora ya que creo que terminamos la verdad que como siempre se nos pasa el tiempo volando son más de las 8 antes que nada daros las gracias a las dos a vosotros animado a participar en este debate gracias por supuesto a todos los que os habéis unido a nuestra conversación en especial a los que se han animado a comentar que hoy habéis estado un poco tímidos es porque la pregunta de no era muy difícil yo creo la dejamos a ver si poco a poco nos van dejando nos van dejando respuestas en todo caso ya sabéis que el vídeo queda disponible y nos podéis seguir comentando en el vídeo porque lo revisamos revisamos los comentarios de vez en cuando y nos hace mucha ilusión encontrar encontrar vuestras respuestas os animo todos a visitar la página FECITEDU que vamos nutriendo con los diferentes artículos como el último de AINARA sobre diseño universal del aprendizaje y encontraréis otros que han escrito autores anteriores sobre motivación sobre evaluación sobre la importancia que sigue teniendo la adquisición de conocimientos aunque parece algo muy obvio parece que a veces se pone en duda también encontraréis infografías vídeos y por último os animo también a rellenar una encuesta que tenemos siempre activa la vamos renovando de vez en cuando así que pues entrar de vez en cuando a la página FECITEDU y rellenar nuestra encuesta donde vamos recogiendo vuestras sugerencias sobre los temas a tratar en un futuro de hecho bueno pues así como vemos que interesaba la inclusión y la diversidad en el aula escogimos este tema y de hecho durante el mes de marzo vamos a tratar el tema de la inclusión desde diferentes puntos de vista el siguiente artículo será de Teresa Sordé sobre la inclusión desde el punto de vista socioeconómico fundamentalmente y también étnico después trataremos la inclusión de género también en el aula y tendremos un debate con Milagro Sainz y Teresa conjuntamente así que bueno sin más me despido hasta nuestra próxima cita FECITEDU muchísimas gracias de nuevo a Inoa y a Inara y una vez gracias a vosotros y hasta pronto un saludo y a la próxima la segunda Gracias.